Hoy se realizó la audiencia de apelación en el caso de los Jototos de Paita, donde el abogado de ambos oficiales de la policía que supuestamente están vinculados con esta supuesta organización criminal, pidieron que se les investigue en libertad. Los familiares de los oficiales de la Policía Nacional, el comandante Javier González y el mayor Luis Rodríguez, realizaron una protesta frente a la Corte Superior de Justicia para pedir su libertad. Mientras esto sucedía, en los interiores de la tercera sala de apelaciones de la sede judicial, los abogados de ambos efectivos presentaban la solicitud de apelación, la cual busca revocar la prisión preventiva de 14 meses, y actualmente mantiene tras las rejas a ambos policías. Ambas defensas coincidieron en que no existirían elementos de convicción que vinculen a sus patrocinados con la organización delictiva. Hasta el cierre de esta edición, los jueces superiores Jorge Santa María, Andrés Villalta y Manuel Arrieta aún revisaban los argumentos y documentos presentados. Se espera que en las próximas horas dictaminen un fallo.